Hola, soy Yair Amador, vengo de jugarle a la Liga Española y mi posición más habitual es de central izquierdo y donde puedo rendir mejor y creo que darlo todo. Maccabi conozco lo que he ido conociendo de verlo por televisión, medios de comunicación. Sé que estaba jugando por competiciones europeas y al final cuando un equipo juega competiciones europeas es por algo, es porque está haciendo las cosas bien. Me caracterizo por ser un jugador fuerte, rápido, creo que puedo ayudar bastante a mis compañeros en labores defensivas e intento también practicar lo que es la salida de balón con la parte más adelantada, medio centro y creo que mi punto fuerte es ayudar a estar fuerte al equipo atrás. Principalmente soy un jugador más defensivo pero cuando me sumo al ataque en faltas corners, intento ayudar al equipo haciendo goles y bueno, este año he tenido la suerte de hacer cuatro y bueno, me ha leído para que el equipo sumara y para ayudar al equipo. Entonces yo cada vez que puedo estar en la parte de arriba y ayudar al equipo con goles, bien. Y luego bueno, para mí la verdad que ha sido un placer poder estar ahí en el once ideal de lo que es la liga de segunda división española porque al final quiere decir que he hecho las cosas bien a nivel individual y por ello estoy muy contento y bueno. Pues la verdad que principalmente espero encajar bien en el equipo, hacer una gran temporada aquí, poder seguir creciendo como futbolista y sobre todo que la gente se quede contenta conmigo y que seamos capaces de conseguir el campeonato porque al final el Maccabi de Tel Aviv es un equipo histórico de Israel y va a luchar siempre por quedar campeón. Pues nada, espero que estéis muy contentos con mi llegada, muy ilusionados tanto como estoy yo y espero poder haceros disfrutar tanto a vosotros con mi juego y con el equipo y nada, y a la Maccabi.